¡Hola! ¿Qué tal banda youtubera? Estamos nuevamente en una de estas cápsulas que nos gustan tanto sobre cine y en esta ocasión les vamos a hablar sobre un estreno Marvel nada más y nada menos que de la película Venom ¿Qué tal? Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy contento, muy emocionado por poder hablar de esta polémica película No sé qué te pareció, ¿qué quieres empezar a decirle aquí a nuestros amigos? Bueno, una que como la han atacado los medios o la crítica especializada la película a algunos les va a gustar, a otros no, es lo normal de cualquier película pero comencemos diciendo que para ver esta película olvídense lo que saben sobre los cómics, olvídense sobre los orígenes oficiales aquí principalmente Sony, que es quien hace esta película está creando su propio universo Marvel recordemos que los personajes Marvel, algunos derechos los tiene Disney otros los tienen otras compañías, como en el caso de Cuatro Fantásticos y bueno, también está la reciente adquisición por parte de Disney de Tony's Century Fox con los X-Men pero en este caso Sony tiene los derechos de Venom, de algunos otros personajes sobre todo de El Hombre Araña y pues va a crear su propio universo pero para esto, como no puede tocar ciertos temas relativos al cómic o relativos a los orígenes en otras películas pues está creando sus propias reglas, sus propios orígenes y su propia mística así es, fíjate, esta película fue, o está siendo así como muy atacada o muchas críticas muy negativas no de parte del público, porque apenas está a punto de estrenarse es por la crítica, o sea, los críticos de cine hay que tomar en cuenta varias cosas para que puedan disfrutar ustedes las películas ustedes tienen la última palabra para empezar no se dejen ir por las críticas especializadas aquí hay que tomar en cuenta varias cosas lo que tú mencionabas, esta película de Venom no es parte del universo cinematográfico que conocemos aunque no se contrapone lo tuvieron a manejar muy bien y otra cosa, de pronto las personas que son críticos de cine no sé si querían encontrar en Venom el ciudadano Kane de las películas de cómics o no es una película en la que tú vas a descubrir el sentido de la vida no es una película artística, no es una película de ese tipo es simplemente una película de superhéroes para entretener no hay que buscarle mucha sustancia es para entretener, pero que hay un detalle aunque sea para entretener guionistas de Venom si hay que meterle un poquito más de coco y hay que tener un poquito más de seriedad aunque sea una película que nada más sea para divertirte en esta película yo veo un problema que es mucha inconsistencia en el guión no se clavan mucho en la psicología de los personajes la edición también es malita yo creo que también por la edición de pronto muchas cosas no cuadran o muchas cosas no tienen sentido yo lo que me imagino es que dijo Sony vamos a hacer una película de Venom ¿de qué se va a tratar? de lo que sea pero vamos a poner a Venom porque la gente ya tenemos la película vendida porque es de Venom a la gente le gusta Venom es uno de los favoritos de Marvel y es de los que tenemos explotémoslo entonces vamos a enfocarnos en el aspecto visual de Venom en las batallas y el guión vamos a dejarlo ahí como que de ladito para mí eso es lo único que yo le vería a la película un poco flojo no malo flojo la historia es una historia sencilla es una adaptación como lo decías de la historia del origen que normalmente bueno del origen que conocemos ya del cómic es una adaptación para empezar digo y no es mucho spoiler la historia se desarrolla en San Francisco no en Nueva York entonces ahí ya vemos algo que es un poco diferente las personas que no conocen el cómic que no conocían al personaje bueno lo conocían de Spider-Man 3 que fue un Venom muy feíto las personas que no conocían todo este universo de Spider-Man vamos a ponerlo así les gustó pero nosotros como fan como vamos con ciertas expectativas y no corresponde lo que vemos a nuestras expectativas ahí hay un problema que ha pasado con muchas películas con muchas películas superhéroes con Star Wars con muchas películas pero si vamos sin expectativas realmente es una película muy disfrutable porque como te decía el guión es malo pero lo compensan las secuencias de acción las secuencias de acción son buenísimas tienen que verlas algo que me sorprendió es que visualmente Venom es el Venom de los cómics es el Venom que todos nosotros esperamos ver desde como se mueve desde como pelea desde como brinca desde como corre se escapa esa interacción entre Eddie Brooke y Venom bueno no la habíamos visto en la película de Spider-Man 3 que fue donde apareció Venom por primera vez otro Venom no tiene nada que ver esto con la película de El Hombre Araña 3 donde ya había salido Venom no tiene nada que ver entonces la película realmente está muy disfrutable tiene música buena secuencias de acción brillantes pero no sé que te haya gustado más a ti Jorge de la película pues lo que encuentro rescatable precisamente es eso la tecnología las secuencias de acción los efectos especiales pienso que uno de los motivos por los cuales tardó tanto Venom en llegar a la pantalla en acción viva fue porque no había una tecnología para ser un personaje digno un simbionte que se mueva como se mueve en esta película en otras épocas hubiera sido imposible o hacer un efecto como los que se ven ahora o hubieran recurrido a un efecto muy barato tal vez ahorita los efectos especiales y las escenas de acción esos sí se llevan palomita otra cosa que vale la pena resaltar es que es la primera película basada en un villano ya por parte de DC salió Escuadrón de Suicida pero hayan varios villanos en producción actualmente está Joker también de DC pero pues no ha salido así que quien se lleva el título de la primera película basada en un villano es Venom que también curiosamente cambian esa parte del personaje en los cómics empieza como villano después se convierte en una especie de antihéroe y después entre héroe en un librito medio raro pero simpático muy atractivo el personaje aquí directamente pues pues es es el chico bueno esa fue una de las libertades que se dieron los guionistas en esta adaptación pusieron a un Eddie Brock un poco mucho muy benévolo muy diferente pero aquí desperdiciaron ese hecho de ponerlo muy benévolo con esa dualidad o con ese conflicto interno entre él y Venom que no lo explotaron como debieron de haberlo explotado incluso el villano Riot también es un villano muy desangelado muy sin chiste pero lo que te digo el espectáculo es ver a a Venom por fin en pantalla grande y haciéndole justicia en cuanto a la visual no es mala la película por esto que les estoy diciendo de lo malo porque muchas críticos lo comparaban con Gatúbela o con Ghost Rider que fueron fracasos impresionantes o con los cuatro fantásticos no 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 tiene nada que ver no es mala la película no es la peor de Marvel si bien no es la mejor no es la peor realmente es muy disfrutable yo si se la recomiendo y hay algo Jorge que amigos ya saben es película de Marvel después de que termina la acción hay que esperarse porque hay escena post créditos esa escena post créditos es de las mejores escenas post créditos que he visto no se paren no se muevan de su asiento la verdad me emocionó mucho la película yo estaba un poco satisfecho porque iba sin expectativas me divirtió la película pero ver esa escena final realmente refuerza toda la película realmente vale el boleto por si sola esa escena final ya lo saben Marvel dos cosas básicas cameo de Stan Lee y escena post créditos la cual en algunos lados oficiales ya como que le están quemando así que traten de ver la menos info posible en internet antes de ir al cine porque realmente vale la pena sorprenderse y aquí un dato curioso me dio mucho gusto ver a Stan Lee pero si fue un poco injusto porque Venom no es creación de Stan Lee Venom es creación de Todd Pacparland el cual hubo ahí un conflicto con Marvel entonces pues no sale obviamente el que es el creador pero bueno como representante oficial de Marvel pues bueno sale el buen Stan Lee que me da mucho gusto verlo Jorge porque no sabemos cuánto tiempo más lo vayamos a ver en cameos ojalá sea mucho tiempo más claro que la recomendamos váyanla a ver es un espectáculo visual único bastante bueno al menos como espectáculo visual ya si la trama les gusta no les gusta si creen que es inconsistente el universo cinematográfico Marvel de Sony pues háganoslo saber aquí aquí abajo denos su opinión lo cual es muy importante para nosotros y también hay que esperar dentro de este mundo de Spider-Man la próxima película la de Into the Spider-Verse que se ve muy divertida se ve muy enfocada al público infantil y un fallo nada más para terminar un fallo de esta película de Venom es que no supieron definir si era para un público familiar como el universo de Disney el universo cinematográfico Marvel o darle un toque adulto como el caso de Logan como el caso de Deadpool entonces ahí como que no supieron la película nos muestra mucha violencia que no es mostrada literalmente o que no es mostrada gráficamente si les da falta a mi punto de ver un poquito más de violencia que van a decir que que violento soy pero si para mi punto de vista le hizo falta un poquito más de violencia pero todos vayan a verla está genial antes de despedirnos queremos agradecer a Sony Pictures la invitación para la primera de prensa para esta película y pues ya lo saben nos seguimos viendo en el cine por nuestra parte es todo y suscríbanse al canal y también síganos a través de nuestras redes digo tampoco es como si fuera una película de Disney que no es así no es así que no es así ni siquiera